un pacto con mi padre lucifer no es para una persona que no tenga sino para una persona que quiere más para una persona ambiciosa que quiere salir adelante que quiere cambiar su vida económica que quiere mejorar ese trabajo es para una persona que neces es que quiere más que necesita más que no está a gusto con lo que tiene que quiere más aquí hay una persona que le quiere ayudar que le va a ser un pacto de verdad que no le va a salir este con bolitas de mierda que no le va a salir con maricadas que es que el trabajo se daña que es que tiene que conseguir no sé muchas cosas que no vas a poder conseguir en tu en tu país que lo voy a mandar a hacer rituales raros que tiene que irse para un monte para una selva para un bosque que hacer un poco de cosas que un pentagrama con sal nada de eso así no funciona eso lo hace sólo una persona que lo quiere estafar contácteme que yo tengo la solución que lo voy a decir cómo lo vamos a hacer y lo mejor más que todo este todo este palabrerío en los resultados que usted va a tener porque yo voy a hacer que usted se tape en plata puede hacer que se tenga mucho dinero que tenga propiedades casas carros motocicletas lo que usted se imagine lo que se quiera lograr y esto vuelvo y lo repito no es para una persona que no tenga es para una persona que quiere más así de simple mi nombre es francisco javier torres garcía visite mi consultorio siéntese aquí conmigo tómese un café conmigo hablemos visite mis tiendas online mis páginas web mis perfiles en todas las redes sociales sepa quién soy de dónde vengo para dónde voy qué es lo que quiero hacer con usted qué es lo que quiero hacer con su vida qué es lo que quiero hacer en ese momento cuando me contacte yo voy a hacer la diferencia entre esos y web esos estafadores entre esas personas que lo único que quieren es robarlo con una persona que de verdad sabe me han contactado mucha gente mucha gente me contacta y me dice que ha pasado por cinco por seis veces en estafa por cuatro veces en estafa y vienen con miedo vienen con vienen con todo ese temor de que nuevamente les vuelva a pasar pero cuando ven lo que yo estoy haciendo cuando ven los resultados se enamoran de mi poder se quedan conmigo se quedan trabajando conmigo porque aquí hay una persona que de verdad sabe y usted necesita un cambio en su vida y yo tengo la solución entonces es muy fácil con este número más 57 314 633 28 43 este correo electrónico escríbame llámeme búsqueme venga aquí aquí estoy aquí me quedo para todos ustedes recuerden que aquí el único límite de su imaginación chau chau